Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos con la nueva presidente de la Liga Vallecaucana de Lucha Olímpica. Nuestra doble medallista olímpica, Jacqueline Rentería. Como nos alegra, Jacqueline, saludarla. Bienvenida. Muchísimas gracias. Hoy estoy muy contenta. Estamos llevando a cabo nuestro primer campeonato nacional por partida doble, tanto en la categoría infantil U15, como en la categoría mayores con la segunda Copa Colombia. Llevamos cerca de dos meses presidiendo la Liga Vallecaucana de Lucha. Y bueno, tener este evento en la ciudad nos da la tranquilidad y la alegría de saber que la federación confía en nuestra organización y que hemos respondido de la mejor manera para esta realización. ¿Esta es una verdadera cantera? ¿Es una categoría U15 para ir descubriendo nuevos valores? Exacto. En la categoría U15 tenemos la posibilidad de ir perfilando nuestros deportistas hacia los Juegos Olímpicos de la Juventud. Son jóvenes que vienen con mucha actitud, con muchas ganas de representar su departamento, de ser unos excelentes anfitriones. Lo demostró ayer la categoría Greco-Romanan, donde ocupamos el primer lugar por equipos. Las niñas vienen haciendo un excelente trabajo durante la realización de este evento. Y esperamos nuevamente coronarnos en el primer lugar por equipos en la categoría Libre Femenino y Libre Masculino. Ojalá así sea, posicionando la lucha del departamento. Nos alegra mucho que lleguen a estos puestos de la dirigencia deportiva deportistas. Ya lo hizo Yuri en judo, usted llega a la lucha. María Isabel ya es ministra del deporte. Eso nos alegra mucho porque de verdad son quienes sienten el deporte y tienen ese sentido de pertenencia. Así es, tú lo has dicho. Han sido 22 años dedicados al deporte. Hoy desde otra faceta, como presidente de la Liga Vallecaucana de Lucha, creo que es un espacio importante para que los deportistas crean y consideren que sí es posible. Nosotros siempre somos los principales críticos de la dirigencia deportiva de nuestras ligas y creo que tenemos la experiencia suficiente para poder suplir esas necesidades que vimos cuando éramos atletas. El estar hoy aquí me da la posibilidad de trabajar de la mejor manera para que nuestro deporte siga creciendo, darle al deportista la dignidad en el deporte que necesita, darle ese apoyo para que sea consecuente con su esfuerzo y dedicación que hacen todos los días. Hoy me siento contenta porque por primera vez en la historia vamos a poder participar en un campeonato del mundo sub-23 con nueve atletas, posiblemente nueve atletas del departamento del Valle del Cauca. Dos atletas van, dado sus resultados también por la Federación Colombiana de Lucha y posiblemente en unión de esfuerzos entre Indervalle, que nos apoya para que nuestros chicos puedan asistir al campeonato del mundo, los índeres, tanto de UGA, de Tuloa, de Palmira, de Santiago, de Cali, podremos llevar siete atletas, con un total de nueve atletas para el campeonato del mundo sub-23 en Pontevedra y creo que es una excelente gestión, es lo que necesitan nuestros deportistas para poder lanzarse en su preparación hacia unos Juegos Olímpicos. Qué bueno. ¿Quién acompaña a la Liga en este nuevo proceso, usted como presidente? Tenemos un excelente equipo, el vicepresidente es el intendente en jefe, Rubén Darío Valencia, que es muy conocido por todo el tema de las barras bravas de Santiago de Cali. Tenemos a Sebastián Cortés como tesorero de la Liga, tenemos a Yasmín Medina Huertas como secretaria y mi compañera de trabajo durante toda esta lucha tan inmensa que ha sido la Liga. También contamos con Alonso Buitrago, docente de la Universidad Javeriana de Cali y que hoy hace parte como vocal de la Liga Vallecaucana de Lucha y mi princesa Diola. La Jacquelinecita, que nos acompaña también aquí en la nota. ¿Cómo encontró la Liga, Jacqueline? ¿Cuál va a ser su bandera de aquí para adelante? Bueno, sí, ya voy. Bájale, pico a papá. Papi se va a comer. Sí, va a llegar a papi que nos trae. Hermosa está esa chiquita. Tres años ya me dice que tiene. Ya tiene tres años mi bebé y vivo enormemente enamorada de ella. Bueno, ¿cómo encontramos la Liga? Lastimosamente la Liga estuvo acéfala durante los últimos dos años con muchos inconvenientes, pero todos hemos decidido arrancar desde cero para luchar por este deporte que todos amamos, todos los entrenadores, deportistas y hoy los que hacemos parte de la dirigencia. Queremos seguir contribuyendo al deporte vallecaucano. Es una labor y una responsabilidad muy grande porque los dirigentes que han estado al frente de lo que ha sido esta Liga Vallecaucana de lucha han llevado al Valle del Cauca los primeros lugares siempre. Entonces nuestra responsabilidad es continuar con ellos, con esos primeros lugares de aquí en adelante. Qué bueno. Nos alegra mucho Jacqueline habernos encontrado y hablar de una nueva liga porque esto es una nueva liga de ahí para adelante. Auguramos muchos éxitos y ahí nos vamos a encontrar. Muchísimas gracias a ustedes por hacer parte siempre, no solo de mi carrera deportiva, sino de esta nueva faceta apoyándome, respaldándome. Así que muchísimas gracias y pues esperamos seguir contando con ustedes. Nuestra doble es medallista olímpica en logros para contar. Chau. Chau. Nah. Gracias por ver el video.